Y ahora vamos a volver a la región y vamos a volver a Colombia, pero en este caso no para hablar de la situación de seguridad, sino para hablar de la crisis energética que se está produciendo en el país, al igual que en Ecuador también, por una situación de una sequía histórica. Vamos entonces con Estefanía Meira Cerantes para que nos cuente y que nos presente al libro de Portugal Estándar. ¡Stefi! Sí, Darío, efectivamente es así. Colombia ha enfrentado una sequía histórica que podría llevarla a racionamientos de energía. Es un momento crítico para el país en este sentido. Y estamos con Sandra Fonseca, ya es directora ejecutiva de Asoenergía. Sandra, bienvenida a estos micrófonos y pantallas de DNews. Contémosle a los televidentes por qué pasó esto y qué es lo que está sucediendo energéticamente en nuestro país. Bueno, tenemos una crisis energética, sobre todo de gas y electricidad. Primero, porque no ha llovido eficientemente, los embalses están bajando y en Colombia producimos energía mayoritariamente con hidroelectricidad. Pero además, el gas está agotando. Acaban de anunciar los productores de gas que a partir de diciembre no tendremos gas y tendremos un déficit. Y esto es muy preocupante para nosotros como gremio de la demanda. Porque es muy probable que a la industria le empiecen a racionar el gas y eso afectaría, por supuesto, la competitividad, los precios y en general el crecimiento del país. Para poner en contexto a los televidentes, ¿un racionamiento de energía no sucedía desde 1991 en el país? Sí, realmente, ¿qué se está previendo? Que antes de un racionamiento de energía eléctrica, primero se da un racionamiento de gas porque hay que direccionar el gas para prender las plantas de generación térmicas del país, que son las que apoyan a respaldar la energía hidroeléctrica. Y eso quiere decir que el país está en una condición de escoger o hace racionamiento de gas y no atiende a los industriales y genera con generación térmica o atiende el gas de la industria, el gas de los residenciales y se va a un racionamiento de energía eléctrica. El gobierno no la tiene fácil y en este momento entendemos que el ministro no ha dicho realmente claramente si hay un problema energético o no. Darío, Sandra, ya te escucho si tienes preguntas. Gracias, Estefi. ¿Cómo le va, Sandra? Un placer saludarla. Primero, para entender un poco el mapa de situación, a grandes rasgos, ¿cómo se compone hoy el suministro de energía en Colombia? Usted nos decía, la principal fuente es de origen hidroeléctrico. Si tuviera que hacerlo en porcentajes, ¿cómo se reparte con el resto? Claro, cuando tenemos una situación hidrológica tranquila, la tensión de la demanda de energía eléctrica se atiende más o menos en un 80% con hidroelectricidad y el resto con energía térmica, gas y carbón. Pero en un momento de sequía solamente el 50% de la demanda se puede atender con generación hidráulica y se requiere 50%, es decir, todas las plantas térmicas, electricidad a gas y a carbón prendidas. Pero al hacer esto va a escasear el gas para la industria y el gas para las residencias y el gas vehicular también. Ahora, obviamente no se puede controlar lo que pasa con las sequías. Está claro, eso excede a lo que puede hacer un gobierno, lo que puede hacer el Estado. Sí se puede hacer algo para aumentar, por ejemplo, la provisión de gas. Sí se puede hacer también cosas para buscar otra fuente de generación de energía eólica o solar, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con esa parte del trabajo? Claro, el problema es que hemos tenido unos retrasos profundos en el desarrollo de nueva expansión de generación y transmisión. Eso ha hecho que estemos en un balance muy corto entre la oferta y la demanda. Entonces, no tenemos suficientes reservas de gas porque se ha parado la exploración, no tenemos suficientes plantas de generación hidroeléctrica o térmica porque solamente se ha desarrollado generación eólica y solar, pero que está atrasada. En promedio llevamos atrasados un plan de expansión de eólica y solar, que es la renovable no convencional, de más de cinco años. Entonces, al no haber respaldo y al no haber crecimiento de la infraestructura, estamos en un balance muy, muy estrecho que nos lleva a esa situación de potencial crisis en muy pocas semanas. Ahora, para dimensionar esto, ¿qué impacto puede significar si esto se extiende? ¿Cuánto puede afectar esto a la economía por la cantidad de industrias que tengan que estar cerradas? ¿Y cuánto puede esto eventualmente llegar incluso a los hogares? Claro, el punto es que en Colombia la industria consume por lo menos el 30% de sus energéticos a base de gas y otro 25-30% a base de energía eléctrica. Y los residenciales, más o menos, consumimos dos terceras partes del energético en gas, reemplazando electricidad y teniendo una tarifa más económica. En el momento en que falte el gas, inmediatamente las tarifas se suben, las facturas se suben. Mucha industria tiene que parar porque no tiene energéticos para, digamos, hacer suplencia con otros combustibles y eso quiere decir que los productos suben, los empleos caen, hay que importar más bienes y en general el crecimiento del país se puede ver afectado. Yo tengo una última pregunta y la dejo allí con Estefanía. En realidad es una pregunta que viene doble. Por un lado, de las distintas alternativas que habría, digo, invertir, por ejemplo, más en mayor exploración de yacimientos de gas, invertir más en eólica y solar, ¿cuánto tardaría, digo, esas inversiones para empezar a suplir, por ejemplo, lo que ofrece la energía hidroeléctrica, asumiendo que estas sequías se vuelvan cada vez más comunes y prolongadas? Y segunda, ¿cuál debería ser la principal apuesta de todos estos combos de formación de generación energética? ¿Cuál es aquel en el cual Colombia quizás tiene más potencial y podría dar una respuesta más rápida? Claro, empiezo por esta última pregunta. Nosotros como colombianos deberíamos tener un portafolio de energía, un gran desarrollo en hidroeléctricas con grandes embalses, algo de respaldo con térmicas a gas y, por supuesto, desarrollarlas renovables en energía eólica y solar. El problema es que estas infraestructuras se demoran más o menos entre 5, 6, 7, 8 años en desarrollarse y en ese momento tenemos un desbalance en la infraestructura. Entonces, ¿cuál es la solución a corto plazo? La solución a corto plazo es intensificar el uso de gas. ¿De dónde? De los productores de gas, de la producción de gas que se produce en el país, solamente se pone un pequeño porcentaje a comercializar al mercado. El resto se lo guardan los productores de gas. ¿Para qué? Para reinyectarlo y producir gas. Muchas veces se quema y se ventea el gas a la atmósfera. En otras ocasiones se hace autogeneración. Entonces, en este momento hay que optimizar la producción de gas por los próximos dos años. Luego hay que aumentar la importación a través de otras plantas de regasificación y esperar que en el mediano o largo plazo logremos un desarrollo de infraestructura de nuevos equipamientos, de nuevas plantas de generación, de nuevas producciones de gas para resolver el largo plazo. Pero en este momento estamos enfrentando un corto plazo muy, muy complejo. Sí, sí, claro. Sandra, para cerrar, ¿qué pasa con la seguridad energética de Colombia? ¿Y qué pasa con Ecuador? Porque nosotros estábamos dándole una mano a Ecuador en tema energético. Bueno, ¿qué sucede con esas dos cuestiones? Claro. Lo primero es la seguridad energética. Como demanda estamos en una situación muy compleja porque el gobierno dice que no hay problema, los productores dicen que va a haber racionamiento. Y finalmente el que está completamente en incertidumbre es el usuario. Y lo que pedimos es que si el gobierno está seguro de que hay suficiente gas, pero que puede afectar el precio, controle los precios de gas, porque una escasez hace que los precios se disparen. El gobierno debe controlar los precios de gas, no solo del gas doméstico, del gas de importación y la reventa. Entonces, depende de las acciones del gobierno que debe asegurar el abastecimiento y controlar los precios. Desafortunadamente con Ecuador hay un convenio de intercambios en el momento en que a ellos les sobre o a Colombia les sobre energía, puede haber intercambio de energía eléctrica. Pero dada la situación de Colombia, pues se decidió parar las exportaciones a Ecuador y eso agravó el hecho de que ellos ya están en una situación energética difícil. Se les estuvo vendiendo energía por varios meses, pero en el momento en que empezó a escasear el gas, el gobierno decidió interrumpir las exportaciones pues por la lógica de que hay que guardar agua y hay que guardar gas para poder afrontar los siguientes meses. Esperamos que tanto Ecuador como Colombia logren salir adelante de esta crisis energética y esperamos que ojalá el gobierno tenga razón en que no vamos a sus racionamientos, pero si es así, pues desde ahora hay que iniciar campañas de ahorro, control de precios y exigencia de mayor producción de gas a los productores. Bueno, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asunergía, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un cordial saludo. Bueno, Darío, vuelvo contigo. Otro de los problemas que se suma a la situación del país y sobre todo hay que estar pendientes, primero, de la respuesta del gobierno y segundo, que estemos en conciencia totalmente que hay que ahorrar desde el día de hoy. Muy interesante el testimonio de Sandra, Steffi, sobre todo pensando en que cuando no hay previsión, cuando no hay previsión, parece que está todo bien, que no es necesario ocuparse hasta que aparece una crisis y entonces empezamos a lamentarnos de no haber hecho lo que había que hacer cuando estábamos a tiempo. Gracias, Steffi, volvemos en un rato.